Un cómodo y colorido mobiliario estrenarán los estudiantes, docentes y directivos de la institución educativa Francisco Arango, cuya infraestructura moderna está a punto de ser terminada para el beneficio de la comunidad educativa. En una palabra espectacular, los colores hermosos, muy muy llamativos, el material muy bueno, son en pasta, en madera que de pronto a veces se dañan por el uso continuo de los chicos. Se trata de una inversión de cerca de 205 millones de pesos que permitió la compra de 720 pupitres para estudiantes, además de tableros, escritorios para los profesores, muebles de almacenamiento y mobiliario para la biblioteca, entre otros. De antemano le agradezco al señor alcalde y al licenciado Otto, que ha sido también uno de los gestores, a todos sus profesores. La mega obra de la institución educativa Francisco Arango, que contempla 18 aulas, dos laboratorios integrales, dos aulas de sistemas y una de inglés, entre otros trabajos, avanza en un 95%. Gracias.